Hola amigos, ¿cómo están? Somos el grupo de investigación DERFARM y en este video les presentaremos el tema de la piel. Primero, definiremos la piel como el órgano superficial de mayor tamaño, que reviste y protege la superficie externa del cuerpo humano, y que es capaz de interactuar íntimamente con el medio ambiente. Asimismo, podemos definirlo como la formación estratificada, constituida por varias capas teumentarias de caracteres funcionales relacionados unos con otros. Con respecto a las características, estas varían de un área del cuerpo a otra, en función del área de nuestro cuerpo a la que esté rodeando. Tendrá un tipo de grosor y espesor, por ejemplo, en los pies tiene un grosor que oscila de 1 a 5 milímetros, mientras que en la cara de 0.2 milímetros. Con respecto a su extensión, puede ir de 1.4 a 1.8 metros cuadrados, el peso es de 4 a 5 kilogramos, y cabe resaltar que entre 500 a 600 gramos corresponden a la epidermis. El color de la piel está determinado genéticamente, siendo influido por el ambiente. Con respecto a la topografía, imaginemos que tenemos un centímetro cuadrado de piel. Aquí vamos a poder observar 5 folículos pilosos, La clasificación de la piel nos hemos basado según la emulsión epicutánea, también llamado manto hidrolipídico. Esta emulsión recubre la superficie cutánea, y está constituida por sustancias que proceden de la queratinización epidérmica, también de productos de secreción ya sean de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas. Su fase acuosa está constituida por un 99% de agua y un 1% de sales minerales, y sustancias orgánicas. Dentro de estas sustancias orgánicas podemos encontrar la urea, ácido láctico, ácido pirúvico, entre otros. Su fase oleosa proviene de la secreción sebácea, en un 97%, y de los lípidos de los corneocitos en 3%. La fracción emulgente son algunos lípidos anfifílicos procedentes de la secreción sebácea. Según exista un exceso o defecto de la secreción sebácea y acosa, tendremos una emulsión aceite en agua característico en pieles mates, o una emulsión agua en aceite, que es característico en pieles con brillo. Pieles mate pueden clasificarse en piel hiperhidratada, piel seca y piel normal. Con respecto a la piel hiperhidratada, es una piel de aspecto macerado, provocado por un exceso de sudoración que puede estar desencadenado por un desequilibrio psíquico, emocional o endocrino. Este tipo de piel requiere tratamiento médico. La piel seca suele tender al enrojecimiento y presenta descamación. La capa córnea deshidratada puede tener diferentes orígenes. Por ejemplo, la piel alípica es seca por falta de secreción sebácea. Mientras que la piel deshidratada es seca por falta de hidratación, puede ser de origen hereditario o a causa de factores externos. La piel normal, también llamada eudérmica, presenta un color uniforme, un aspecto luminoso y prácticamente carece de imperfecciones. La capa córnea es íntegra, con los corneocitos bien cohesionados, presenta una acidez suficiente para mantenerse en buen estado. La piel con brillo se caracteriza por ser piel grasa, que se subdivide en tres tipos de pieles, la grasa normal, grasa ocluida y grasa deshidratada. Con respecto a la piel grasa normal, el mayor contenido lipídico le confiere un pH más ácido, que le aporta mayor capacidad defensiva, haciéndola más resistente ante el envejecimiento y los factores externos. Con respecto a la piel grasa ocluida, existe una alteración de secreción sebácea. Esta dificulta su salida al exterior formándose comedones. En la zona donde no sale la secreción sebácea, no se forma bien la emulsión, siendo zonas deshidratadas y con falta de protección. Por último, la piel grasa deshidratada. Es una emulsión defectuosa, debido a que el sebo sufre una alteración de su composición. Por la disminución de los lípidos hidrófilos, la fracción emulgente no es efectiva y no se forma adecuadamente. Esto permite una mayor evaporación del agua de la piel y favorece su deshidratación. Pueden ser por dos causas, las internas como las hormonas y las externas como consecuencia de un tratamiento drástico del acné. Datos importantes Los dermatoglifos Son la superficie de las yemas de los dedos y de los pies que adoptan configuraciones definidas en formas de arcos, curvas y remolinos. También lo conocemos como huellas digitales, los cuales se desarrollan desde la etapa fetal, la onceava semana, y permanecen iguales toda la vida, siendo únicos e irrepetibles. El bernis caseoso Es una mezcla de secreciones grasas, procedentes de la glándula sebácea fetales y de las células epidérmicas muertas. Tiene tres funciones importantes Evita que la piel del feto se dañe por la constante exposición a la composición acosa del líquido amniótico Protege la piel del bebé de la deshidratación en el útero Y protege la piel del feto de las rosaduras y el agretamiento a la hora del parto Y eso es todo por hoy Si les gustó denle amor con un like También pueden suscribirse para que les lleguen más videos Síguenos en todas nuestras redes sociales Chau chau ¡Gracias!